El video de la infidelidad compartido por Mariana Guerrero a través de su cuenta de Facebook muestra una experiencia desgarradora de traición en su propio hogar. En las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de su casa se observa a su novio despidiéndose de su mejor amiga de una manera altamente comprometedora. En el video se ve claramente como el joven toca a uno de los glúteos de la amiga de Mariana mientras están en la puerta revelando un gesto que sugiere una complicidad más allá de lo aceptable en una relación de amistad. Esta acción muestra una traición que ocurrió en un espacio íntimo y personal mientras Mariana dormía en su propia casa sin sospechar lo que sucedía a su alrededor. Lo más sorprendente de la situación es la reacción de la mujer implicada. A pesar de presenciar el comportamiento inapropiado de su pareja, la amiga de Mariana no hace nada por detenerlo o corregir su actitud. Se despide de él como si nada hubiera sucedido sin mostrar signos de incomodidad o rechazo ante la conducta inapropiada de su amigo. El video revela un doloroso acto de traición y una falta de respeto hacia Mariana, quien se sintió profundamente decepcionada y herida por la traición de quienes consideraba sus dos amigos cercanos. Su decisión de compartir el material audiovisual fue acompañada por un mensaje que refleja su indignación y el profundo dolor que experimentó al descubrir la verdad sobre la relación entre su novio y su amiga. La publicación de Mariana expresa claramente su sentimiento de falta de respeto y la traición sufrida en su propio hogar, lo que ha generado una ola de simpatía y solidaridad en las redes sociales hacia su difícil situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!